Muy buenas superhéroes, bienvenidos al canal, hoy toca un vídeo especial para hablar pues del gran bombazo de anoche con el que nos acostamos o con el que nos levantamos muchos y que fuese esas novedades que hay sobre la Snyder Cut de Liga de la Justicia que parece que cada vez está más cerca de hacerse realidad un vídeo pues así de actualidad donde quiero tratar pues tres temas, de hecho el vídeo lo voy a dividir en tres partes por un lado pues un rápido resumen del estado en el que está la Snyder Cut, un tema muy controvertido como ya sabemos muy polémico por otro lado el segundo bloque va a ser hablar en sí de la noticia lo que comentamos anoche y por último el tercer bloque va a ir dirigido a pues a un análisis personal, una reflexión, una lectura de la noticia de ayer es decir qué consecuencia y qué repercusiones podría tener así que nada comenzamos pero antes por favor si no os habéis suscrito ya por favor suscribirse al canal y evidentemente si os gusta el vídeo pues un like que ayuda muchísimo y ahora sí dentro intro el primer punto como decía antes es hablar de la Snyder Cut como digo es un tema muy polémico no quiero entrar en pues en mucho en mucha profundización en mucho detalle porque sabemos que esto pues se ha comentado muchísimo ya en el blog y qué hay existe una Snyder Cut bueno Snyder Cut existe en el sentido de que todas las películas tienen una versión del director es decir en cuando terminan de rodarse las películas a los pocos meses el director hace una primera edición un primer montaje de la película con todo el material rodado y en algunas ocasiones hasta con parte de los efectos especiales efectos visuales adelantado porque se ha podido adelantar en esos meses y hace una versión completa de la película qué pasa pues que ahí tenemos una versión a veces muy bruta muy muy tocha con muchísimas horas de duración dos o tres horas y a partir de ahí pues se va cortando ese primer montaje que se suele llamar del director es el que muchas veces se muestra al estudio para que pues valore lo que lo que tiene sobre la mesa es decir qué proyecto se va a estrenar porque a partir de ahí se hacen muchísimos cambios por tanto existe una Snyder Cut es decir eso es obvio igual que existe cualquier versión del director de pues de casi todas las películas hay una versión bruta la cuestión aquí está en cómo de avanzada está la Snyder Cut tenemos parece ser por lo que ha dicho el propio Zack Snyder un montaje de 214 minutos de película es decir una brutalidad pero claro sabemos que no todo lo que está ahí está terminado hay muchísimo material al que hay que terminarle los efectos especiales e incluso hay muchísimas escenas que no se han llegado a rodar pero que estaban previstas a rodarlas es el caso de por ejemplo la revelación de Martin McHunter de detective marciano y que era algo que se iba a rodar con la fotografía adicional con la vuelta a rodaje que es algo ya habitual de las películas por tanto eso es algo que hay que hacer sí o sí si se quiere ofrecer la versión original de Zack Snyder para la película por tanto el gran tema aquí es cómo está la película se supone que bueno pues las estimaciones que se hablan es que con unos 20 millones aproximadamente de dólares pues se podría rematar todo lo que queda de película pues por lo menos eso es lo que se habla de efectos especiales lo que pasa es que aquí entra también el factor del equipo de rodaje es decir recuperar a los actores para esas escenas adicionales que habría que hacer y que tampoco sabemos la dimensión de eso en resumen sin querer enrollarme mucho si tenemos una Snyder Cut de 214 minutos aproximadamente que estará más o menos terminada hay mucha polémica no hay muchos que dicen que está prácticamente terminada otros dicen que menos pero bueno tenemos una edición y que habría que terminar de una forma u otra para tener un producto terminado como tal hecho esto pues pasamos al segundo punto que es la noticia que saltaba ayer bueno esto pues salió por parte de algunos insiders en concreto dos el que más renombre tiene por así decirlo es Jeremy Conrad que es el que le da pues más fuerza a la información pero pese a todo no es nada oficial por tanto yo aunque si estoy leyendo pues muchísimos sitios que lo dan como algo ya certero y prácticamente oficial yo lo seguiría tratando como rumor eso no quita para que yo crea que si se avecina algo no sé exactamente el qué pero algo se viene y qué es lo que se viene comentando bueno pues que va a llegar la Snyder Cut a HBO Max aprovechando el lanzamiento que tiene la plataforma pues próximamente de hecho se dice que podría haber un anuncio en cuestión de días y qué es lo que va a llegar a HBO Max pues eso es lo que no se sabe algunos dicen que se va a terminar la versión original de Zack Snyder por tanto habría que invertir dinero e incluso recuperar algunos actores para que hiciesen esas escenas otros dicen que podríamos hablar de una versión bruta de la película es decir esos 214 minutos que tuvimos pues prácticamente tal y como están se mostrarían en HBO Max que eso incluso te entra la duda de si por en medio van a colocar hasta storyboards como se hace muchísimas veces en esos montajes cuando hay que añadir escenas el director las ha planteado y hace storyboards para que nos hagamos una idea o mejor dicho quien ve esa película se haga una idea de qué es lo que pasaría y dónde encajaría esa escena la tercera opción que se plantea sería una miniserie lo que pasa es que no se han dado más detalle entiendo que esto pues es coger los 214 minutos que hay y dividirlos en tres o cuatro partes para ir haciendo pequeñas entregas entiendo que evidentemente eso habrá que darle una edición pero bueno también se puede plantear la opción de que tengamos una edición en bruto tal y como está esos 214 minutos y cortándolo de manera muy muy bruta nuevamente dicho o hacer una pequeña edición de esos 214 minutos y dividirlo en varias entregas es una información muy interesante y que evidentemente pues tiene a todos los fans como locos por saber exactamente cuánto de verdad hay en esto y por eso nos vamos al tercer punto en qué creernos de esto y qué podemos esperar como decía anteriormente todo esto pues yo le doy la calificación de rumor no hay nada que me haga creer que esto todavía es oficial pero sí es cierto que yo cada vez estoy más pues más creyente de que algo se viene para HBO Max llevamos meses recibiendo información de que hay pues reuniones entre el director Zack Snyder y el estudio Warner Bros hace unos días se decía que hubo también una proyección de prueba para el estudio y cada vez se van oyendo más cosas por lo que evidentemente algo se está cocinando no sé el qué pero yo sí creo que algo está por venir por tanto podemos esperar algo el qué es lo que no tengo todavía muy claro creo que HBO Max es muy inteligente a la que querer aprovechar este proyecto porque ya sabemos que hay muchísimo hype en torno a la Snyder Cup de Liga de la Justicia e incluso yo creo que ha alcanzado un punto más y entramos ya casi en la calificación de Morbo ya por saber exactamente qué es lo que hay detrás y qué es lo que realmente tenía pensado Zack Snyder porque yo creo que la van a ver tanto los fans que querían ver esa versión los fans de Liga de la Justicia y de la propuesta de Zack Snyder pero también la van a ver aquellos que han dado palos a Zack Snyder y la van a ver únicamente por decir veis como esto no era tan bueno veis como esto estaba mal planteado entonces yo creo que se va a ver por todas las partes del fandom en esta situación pues es lógico pensar que HBO Max quiera coger ese proyecto y llevarlo a la plataforma de streaming porque sería un contenido que atraería a muchísima gente evidentemente sería un contenido que si piratería muchísimo pero tiene muchísimo atractivo igual que por ejemplo fueron las series de Marvel para Disney Plus o The Mandalorian para el lanzamiento de Disney Plus en Estados Unidos por tanto es una sabia decisión e incluso si quieren explotarlo aún más pues la propuesta más interesante sería la idea de la miniserie porque al tener varias entregas pues tienes a la gente suscrita al servicio durante más tiempo que si lo haces directamente pues el lanzamiento de una película o un medio documental o como quieran que enfoquen este proyecto sí creo que hay que matizar porque ya estoy viendo algunos comentarios de gente que dice que esto podría suponer un relanzamiento del planteamiento de Snyder en el cine y todo eso yo creo que el universo DC de Zack Snyder está completamente muerto es decir, no porque esto salga adelante va a haber un resurgir de Zack Snyder en el universo DC del cine yo creo que eso está cerrado pero esto sí que cierra completamente esa puerta es decir, esto creo que sería la forma perfecta de decirle adiós al Ben Affle de Batman y hasta casi al Superman de Henry Cavill hay rumores de que dicen que puede ser que regrese Henry Cavill o no pero eso está todavía en el aire no sabemos lo que va a pasar entonces si se le da un adiós como tal aquí yo creo que sería hasta casi mejor por tener ese capítulo cerrado en vista a expensas de saber qué puede pasar en el futuro por tanto sin elevar excesivamente el hype y las expectativas sí creo que nos tenemos que preparar para recibir algo y que en los próximos días se anuncie algo que satisfaga y que nos dé un poquito más de idea de lo que podemos esperar y sobre todo el cuándo que es otro de los grandes temas no creo que tarde mucho si se está comentando todo esto tanto es porque algo tiene que haber ya y desde luego Zack Snyder ha ido avanzando durante el tiempo que está trabajando en la película en el proyecto por tanto esto tiene que estar más avanzado de lo que creemos yo no creo que vaya a haber una vuelta al rodaje especialmente importante a lo mejor se rueda alguna escena adicional por ejemplo la de Detective Marciano que antes aludía pero no creo yo que vaya a haber una importante vuelta al rodaje cosas puntuales y poco más porque es que tampoco creo que a Warner Bros. le interese gastar tanto dinero en el proyecto invertirán dinero yo creo que sería tonto no invertir algo de dinero por darle una edición básica una edición mínima pero sin tampoco llegar a un punto extremo de tener una película terminada de una gran superproducción ya había muchos efectos especiales realizados por tanto no queda tanto por hacer y si en un momento dado algunas escenas tienen los efectos sin terminar yo creo que el propio fandom lo va a entender o sea que no le van a llover críticas esto no va a ser un proyecto para que va dirigido a un público generalista esto está claro que va enfocado al público fan que la va a ver y le da igual casi el estado en el que esté y hasta aquí el vídeo un poco resumiendo todo lo que sabíamos resumiendo la noticia y algunas pues aclaraciones que quería hacer a nivel personal a raíz de algunas de las noticias algunos titulares que estaba leyendo por ahí y que no terminaba yo de compartir y bueno quiero saber que opináis vosotros que esperáis vosotros de la Snydercast si la vamos a tener si no la vais a tener de hecho hemos lanzado una encuesta en Instagram y está repartida la cosa casi un 50-50 pero bueno ahí está y bueno quiero saber lo que pensáis tenéis en los comentarios como siempre y recuerdo si os ha gustado el vídeo un me gusta que ayuda muchísimo nos seguimos viendo adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!